Para el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en Nuevo León, Arturo Salinas, las autoridades federales deben iniciar las carpetas de investigación contra el mandatario con licencia Jaime Rodríguez Calderón por las irregularidades detectadas en la recolección de firmas. Abundó que de entrada el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales tienen que armar estas carpetas de investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes. Y en cuanto a la posibilidad de que Jaime Rodríguez Calderón regrese a la gubernatura, el legislador Albiazul indicó que lo más sensato será que primero el bronco aclare las dudas generadas ante su fallida campaña por la candidatura presidencial sin partido. Para Noticial.mx, Rodolfo García.